...país de las inundaciones, decíamos hoy al comienzo que los departamentos que están más complicados son Durazno, Florida y Canelones. Ayer además nos enterábamos de la noticia que encontraron el cuerpo del hombre que fue arrastrado por la crecida del río Santa Lucía. Apareció a 200 metros donde se realizó la búsqueda en el día de ayer. Esta persona que había sido evacuada y se presume que había regresado a su casa a buscar algunas pertenencias, evidentemente la crecida del río lo terminó arrastrando. Pero vamos a ver cuál es la situación ahora en Santa Lucía y qué novedades se tienen. Con el coordinador del Comité de Emergencias de Canelones, Leonardo Derú, buenos días. Buenos días, un gusto. Igualmente. Leonardo, bueno, qué novedades podemos tener hasta el momento, cuál es la situación. Bueno, como verán, el río ya ha bajado mucho. Fue prácticamente una semana de mucha lluvia en todo el departamento, particularmente la cuenca de Santa Lucía recibió mucha agua, mucha lluvia. Las ciudades de Canelones que están sobre la cuenca fueron las más impactadas, también acá llovió mucho. Tuvimos un promedio en San Ramón, en Tala, en Santa Lucía de 170 a 180 milímetros, que es bastante más de lo que llueve en un mes, el promedio de un mes es poco más de 100 milímetros. Aguas arriba, en la cuenca alta también recibimos una lluvia de 200 milímetros o algo más. Así que esos generaron problemas de desbordes del cauce del río Santa Lucía y fueron los problemas que estuvimos atendiendo con muchísimos evacuados en cuatro localidades, Bolívar, San Ramón, Santa Lucía y Aguas Corrientes. Por suerte el río ya ha bajado en todas las localidades y lo que estamos ahora es en una etapa compleja que es de apoyar el regreso de la familia a sus casas. Es increíble que decís que ya bajó bastante la crecida y sin embargo las imágenes que estamos viendo son increíbles, ¿no? Sí, estamos junto al río en el parque de Santa Lucía, obviamente todavía hay mucha agua, pero en la parte urbana ha bajado mucho, ¿no? Hasta ayer que empezó a bajar teníamos unas cuadras de agua que entraban en plena planta urbana de la ciudad de Santa Lucía. Falta bajar, creemos que en el correr del día va a seguir bajando y bueno, estamos trabajando mucho con el municipio, con diversas instituciones, por suerte la coordinación ha sido muy buena. Entre los tres niveles de gobierno, las distintas instituciones, los vecinos, para asistir a los damnificados en su momento, evacuados y autoevacuados. Y ahora en esta etapa, insisto, compleja que es la de regreso a los hogares. Claro, ¿y cuál es la situación de la ruta? No, la ruta ya está despejada, de hecho llegamos normalmente, así que nos quedan dos rutas allí junto a Canelones, Paso Cayeros, después la ruta 6 estaba dando pase también, así que se está normalizando, por suerte, la situación, sin menospreciar esta tarea compleja que es cuando la gente vuelve a sus casas, que bueno, que es la asistencia fundamental que tenemos que dar ahora. Sí, además los daños que siempre producen ese tipo de fenómenos, ¿no? Y que el comité casi que en tiempo real va evaluando cuáles son los llamados que reciben los vecinos, las denuncias, etcétera. ¿Se puede hacer una estimación? ¿Todavía es pronto? Bueno, nosotros sí tenemos esta plataforma que en realidad nos ha ayudado mucho en todas las emergencias, todos los eventos climáticos de este tipo que sufre el departamento, es una plataforma que implementamos ya hace algunos meses, se llama CIREC, Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones, que nos permite seguir en tiempo real todas las solicitudes de asistencia que nos hacen en todo el departamento, así como el trabajo de nuestros equipos. Todos nuestros equipos reciben también en tiempo real, en tablet, la solicitud de asistencia de los vecinos, van desplegando su trabajo y nos van informando, lo cual, como tú decías, insisto, nos permite seguir muy de cerca las asistencias que se solicitan y la respuesta que se está dando. ¿Cómo está que? El trabajo fue... ¿Perdón? No, no, terminé, terminé porque te iba a preguntar otra cosa vinculada a las donaciones. El trabajo que se ha hecho en todo el departamento fue importante, por suerte el viento que hubo no generó grandes problemas y la mayoría de las actuaciones tuvieron que ver con atención a gente que tenía que evacuarse. Te iba a preguntar justamente cómo están canalizando el tema de las donaciones, porque por un lado a veces escuchamos pedidos de donaciones, pero por otro lado también por parte de la Coordinación Nacional del Sistema de Emergencia, que está todo cubierto, entonces para saber a veces cómo la ciudadanía, cómo manejarse, a veces que quieren ayudar, pero tampoco terminar entorpeciendo la tarea. Sí, las donaciones son algo sensible y complejo, porque hay una solidaridad natural de nuestra gente, de nuestro pueblo, que lo lleva a acercar cosas que los vecinos afectados por las inundaciones pueden necesitar, pero muchas veces recibimos cosas que más que una ayuda son un problema. Entonces la verdad es que desde los distintos niveles del Sistema Nacional de Emergencia se aseguran lo que son los recursos fundamentales para los damnificados, pero el Intendente lo ha dicho, aquellos que puedan y quieran donar o apoyar a las familias damnificadas, sobre todo ropa para niños y para niñas, estamos en un momento de mucho frío, en este momento hace mucho frío, así que las donaciones principales, si es que algún vecino quiera hacerlas, se comunica con los teléfonos que hemos puesto en pantalla, básicamente el 1828, que es Telegestiones de la Comuna, allí los van a derivar a las bodegas que tenemos en las zonas donde fueron afectadas, y ponemos mucho énfasis en la ropa de abrigo para niñas y niños. Perfecto. Leonardo Berú, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Vamos con Fede Wissan. Presenta tu mutualista.